De ahí se intensificó las investigaciones en esa zona, llegando finalmente a la detención de Gernando Fontini. En tercer lugar, quiero hablar de la operación Wenzel, abierta para la localización y detención del ciudadano norteamericano Jeffrey Lane Wenzel, buscado internacionalmente por abusos sexuales sobre su hijastra, que además había conseguido mediante engaño material pornográfico que después porque había distribuido. Responsables de las unidades del cuerpo especializadas en fugitivos y huidos de la justicia, han mantenido una reunión con los oficiales de enlace de las fuerzas y cuerpos de seguridad internacionales destacados en nuestro país, a los que les ha dado a conocer la lista de los delincuentes más buscados. En el final de esta lista, la Guardia Civil pretende pedir la colaboración, tanto de las policías de otros países como de los ciudadanos, para localizar, entre otros, a nueve hombres y una mujer sobre los que pesan diferentes órdenes de detención, por haber cometido delitos graves como homicidios, asesinatos, pertenencia a grupos de delincuencia organizada o tráfico de drogas. María Laura Espino La Ojeda. Esta mujer es autora del asesinato de Lulmer Josefina Sifontes de Paredes, cuyo cadáver fue hallado en octubre de 2012 junto a la carretera A3 en la provincia de Cuenca, en avanzado estado de descomposición y envuelto en capas de cartón y plásticos. La segunda de las personas que buscamos es Gabriel Alejandro Reyes Beltrán. Esta persona forma parte de una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España a través del aeropuerto de Madrid Barajas, localizando y captando trabajadores en los aeropuertos y siendo el encargado de la organización de los envíos de cocaína desde Venezuela a España. El tercero es Jorge Simarro Arbiza, alias Gordo o Silver Surfer, es integrante de un grupo organizado dedicado a la introducción de cocaína procedente de Sudamérica. El cuarto, conocido por nosotros por Bozijob Cosmacobi, alias Tareco José Lito, aunque, si bien es cierto, esta persona utiliza diferentes identidades. Esta identidad es utilizada por él como natural o nacionalizado de la República Checa, aunque utiliza otro tipo de identidades, como el libro, pertenece a una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en interior de viviendas, que posteriormente son vendidos a otras organizaciones dedicadas al robo con fuerza en entidades bancarias. En quinto lugar tenemos a Mediel Adad. Esta persona se le implica en el atropello en enero de 2005 en Nacional 340, en Granada, de un guardia civil cuando trataba de interceptar un vehículo, un BMW 630, con matrícula suiza, que se habría dado la fuga. Y posteriormente, ese vehículo fue abandonado y se pudo saber que el mismo se encontraba sustraído. El sexto es la Bicouki. Este caso es similar al anterior. Esta persona también está acusada del atropello y un muerto en guardia civil el 31 de octubre de 2010 en la carretera 92 y en el que fue intervenido 200 kilogramos de hachís una vez que fue abandonado el vehículo. En séptimo lugar tenemos a Basile Lupu. Esta persona se le busca porque en la madrugada de un día de febrero de 2013 se produjo un robo con violencia e intimidación en una vivienda en la que se encontraban sus moradores, en el Val d'Ushó, en la provincia de Castellón y de la violencia que ejercieron sobre los mismos, uno de los moradores murió en fallección. Esta persona es un varón de 36 años, nacido en Rumanía, de compresión gruesa, aproximadamente 1,78 de estatura, piel blanca morena, caballo liso y negro y ojos castrados. En octavo lugar tenemos a André Ligtín. Esta persona es el autor de un homicidio en la que se produce una riña entre tres personas en Torrevieja y en la que uno de ellos fallece como consecuencia de los golpes. Fueron como digo tres personas, dos de ellos fueron los agresores, uno de ellos fue detenido y este segundo es el quien. No lo localizamos. En noveno lugar tenemos a Juan Monteagudo Mármol. Esta persona está buscada por un supuesto delito continuado de agresión sexual cometido sobre su propia hija desde que tenía ocho años, maltratándola tanto física como psicológicamente. Esta persona puede ir acompañado de una persona de nacionalidad boliviana llamada Andrea Prudencia Vargas Surbelza y es un varón de 40 años, nacido en Cartagena, España, de unos 75 centímetros de estatura, compresión delgada, unos 70 kilos de peso, cara alargada, ojos castaños, cabello corto y vísula. Y por último, que no por ello el menos importante, se encuentra Raffaele Vallefucco. Esta persona es lugarteniente de Giuseppe Polverino, que hemos hablado antes, miembro de la camorra napolitana dedicada al tráfico de drogas y tráfico de subvencientes y al blanqueo de capitales. Esta persona utiliza diferentes identidades, al menos las tres que pongo ahí, que conocemos, y su descripción física es un varón de 51 años de edad y de unos 73 centímetros de estatura. Bien, si alguna persona tiene información que aportar sobre estas 10 personas que están siendo buscadas por la Guardia Civil o sobre cualquier otro que sepa que está siendo buscado, puede comunicarlo a través de cualquiera de estos tres medios que se les expone. Correo electrónico, un teléfono fijo y un teléfono móvil. Gracias por ver el video.